Y además de ser un gran actor de las películas de Hollywood, que tuvo grandes éxitos en el mundo entero, The Rock es un mega empresario que sabe muy bien cómo hacer para ganar aún más dinero. Pero será que en algún momento ya te detuviste a pensar cómo vive este millonario actor. Y ustedes ya lo saben, nosotros les vamos a mostrar. Pero antes de iniciar con el video, me gustaría invitarte si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y no olvides dejar tu like al video para ayudarnos. Entonces, ¿te suscribiste y dejaste tu like al video? Genial. Ahora sí, podemos iniciar con el video. Así es la lujosa vida de Dwayne Johnson. Carrera Profesional Nacido en 1972 en la ciudad de High War, en California, en los Estados Unidos, Dwayne Douglas Johnson. Más conocido en los medios de comunicaciones por su nombre artístico en el ring, The Rock. Hoy en día él es una famosa celebridad mundial. Cuando era más joven el artista comenzó a mostrar su rendimiento físico, haciendo parte en un equipo de fútbol americano en la secundaria y más tarde en la universidad. Hasta que en 1996, Johnson firmó un contrato con la conocida empresa americana de entretenimiento. Debutando así en el ring de lucha libre y ganando más de 17 títulos en los campeonatos. Y por tener mucha carisma y una increíble capacidad para hablar en público, The Rock logró ganar mucha popularidad en los medios con sus famosas frases. Más tarde, el luchador gigante vio las puertas del cine de Hollywood abriéndose para él, y él los aprovechó participando en más de 40 películas de muchos éxitos, como por ejemplo, la saga de la película Rápidos y Furiosos, Jumanji, Bowlers, La Falla de San Andrés, entre varios otros más, con sus elevados números en las taquillas y su gran relevancia en los medios. Siendo así el segundo mayor perfil del mundo en Instagram, The Rock puede disfrutar hoy en día una vida llenos de lujos. Mansiones de lujo. Johnson es un relevante actor al que le gusta invertir en grandes y exquisitos inmuebles para vivir cómodamente con su familia. Él compró, por ejemplo, en 2012, una propiedad de más de 9.000 metros cuadrados, dentro de un condominio cerrado en la ciudad de Miami en el estado de Florida. La casa es de 1.200 metros de área construida, estando divididos en seis habitaciones y siete lujosos baños, con una decoración que se parece a un palacio real, y no se tiene información si el actor aún es dueño de esta propiedad. Lo que se sabe es que él invirtió en la época para adquirirlo cerca de 3.4 millones de dólares. Ya en la ciudad de Los Ángeles, California, exactamente en el barrio Beverly Park, The Rock, recientemente volvió a invertir en una lujosa mansión, en una área de más de 14.000 metros cuadrados. La propiedad cuenta con todos los lujos que se pueda imaginar, ofreciendo mucha comodidad para el actor. La mansión cuenta con espacios verde muy lindos, sala de cine, cancha de tenis, y una espectacular piscina cubierta. El paisaje de la construcción es parecido al estilo mediterráneo. Según lo que fue informado en los medios, este inmueble fue comprado por el actor por el valor de 27.8 millones de dólares. Granja de lujo. Y para disfrutar sus días de descanso de forma más privada y tranquila, Johnson tiene una gigantesca granja de lujo en Powder Spring, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. La propiedad es de más de 18 hectáreas, con una amplia área verde, y algo muy llamativo es que la propiedad tiene acceso a un espectacular lago privado, lugar donde The Rock puede practicar la pesca divirtiéndose así con su familia. La casa principal fue construida en el 2002, con más de 1.500 metros cuadrados de área construida. Esta mansión tiene un estilo provenzal francés, y se encuentra en el centro de la extensa finca y está lleno de lujos. La mega mansión está decorado con un espectacular diseño rústico, y con una fuerte presencia de madera, que por cierto se puede notar fácilmente. También cuenta con revestimientos en piedras como por ejemplo, en las paredes y en la chimenea. La atractiva propiedad del actor está dividido, con ocho habitaciones, una lujosa biblioteca, una enorme bodega de madera, una cocina gourmet con revestimiento en maderas, y una espaciosa sala familiar integrado con el comedor. También cuenta con una garaje cerrada con una capacidad para hasta cinco autos. Ya en el exterior de la mega propiedad, existe una amplia zona de pasto para los animales criados en la propiedad. También está un granero que cuenta con dos establos, una arena de equitación, y un picadero con una cubierta de observación. Y algunas fuentes afirman que para adquirir esta impresionante mega propiedad, The Rock tuvo que desembolsar unos 9.5 millones de dólares. Autos de lujos Johnson es un tipo genial y muy poderoso, que llama la atención por donde sea que pase, y por supuesto, que así como en las películas de rápidos y furiosos, fuera de la ficción el actor también anda en autos muy lujosos. Y uno de los autos más baratos de la colección de The Rock es un Plymouth Roller, de 1999. Un espectacular vehículo de colección muy bien conservado, que cuesta cerca de unos 30 mil dólares. Ya el modelo que The Rock siempre está mostrando en sus redes sociales y que más combina con su imagen. Se trata de un Ford Raptor V8, un robusto vehículo, que vale aproximadamente unos 150 mil dólares. Y cuando es necesario usar un automóvil más sofisticado y lujoso, el actor para eso cuenta con un Rolls Royce, un elegante vehículo con un diseño exterior muy sofisticado, y su interior con un acabado de primera clase. Para adquirir este lujoso auto es necesario desembolsar aproximadamente unos 670 mil dólares. Y podemos estar de acuerdo que un auto deportivo puede que no sea muy cómodo para el actor, considerando su gran tamaño. Pero el hecho es que el si tiene un Ferrari la Ferrari, en color blanco mate, un espectacular super deportivo italiano, que cuesta alrededor de los 1.4 millones de dólares. Y otro deportivo de lujo que el actor tiene es un Pagani Guaira, una máquina capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,8 segundos, con un valor aproximado de 2.4 millones de dólares. Pero además de comprar vehículos para su propio uso, The Rock también ya regaló a las personas que él ama con impresionantes vehículos. En el 2018 por ejemplo, regaló a su padre, un Cadillac Eskeler, tecnológico y espacioso vehículo, que en su versión más reciente y completa, puede llegar a costar unos 100 mil dólares. Y parece que el actor realmente es un fanático de la marca, habiendo dado de regalo otro auto de la misma marca a su cuñada en Navidad en 2019, y también otro para su amada madre. Negocios The Rock es un hombre de mucho éxito profesional, pero lo que muchos no saben es que además de ser un actor, él es un gran empresario, y unos de sus emprendimientos es su propia productora audiovisual para el cine, la televisión y las redes sociales llamada Seven Books Productions, que es responsable por ejemplo, por la película Jumanji. Habs & Show, luchando con mi familia, entre varias otras más. Y durante el tiempo de incertidumbre de la pandemia, The Rock decidió lanzar su marca de tequila, que por cierto vendió más de 300 mil cajas de 9 litros en los primeros 6 meses. Poco tiempo después de su primer lanzamiento él anunció otro proyecto más en la área de las bebidas energéticas, y es en sus redes sociales donde lo promociona bastante. En YouTube por ejemplo, él tiene más de 5 millones de suscriptores en su canal, donde puede hacer mucho dinero promocionando sus productos. Y en Instagram, no es diferente. Después de todo él es el segundo mayor perfil del mundo contando con más de 282 millones de seguidores en la plataforma. Y para hacer publicidades para otras empresas en su Instagram por ejemplo, el actor es considerado como uno de los perfiles más caros, cobrando así por cada publicación alrededor de un millón de dólares. Y eso sin contar que The Rock tiene un sólido negocio desde el 2016 con la marca de ropas deportivas, Onder Armour, estando siempre lanzando y vendiendo todos los stocks de colección con su nombre. Fortuna. Las interpretaciones de The Rock no sólo proporcionan buenos momentos de diversión para las familias del mundo, sino que también alcanzan grandes resultados financieros. Según la revista Forbes, Johnson es uno de los actores mejores pagados del mundo por dos años consecutivos, facturando así 87.5 millones de dólares con sus películas del 2019 a 2020. De esta increíble facturación, 23.5 millones de dólares fue su ingreso por interpretar a un agente de la Interpol en la película original de Netflix Alerta Roja. Y según algunas fuentes la serie de comedia Bowlers de la HBO, le generó un ingreso de 650 mil dólares por cada episodio. Y el éxito del actor no es reciente. Él entró en el libro de los récord, por ejemplo, por tener el más alto salario en su película El Rey Escorpión, teniendo así un ingreso de 5.5 millones de dólares. The Rock también fue la voz de un personaje en una conocida película animada, que por cierto fue un gran éxito de taquilla, recaudando así más de 640 millones de dólares. Y de seguro el actor también facturó un buen dinero por haber prestado su voz para esta película. Y con más de 25 años de carrera y una trayectoria lleno de éxito, The Rock hoy en día es una figura pública de gran relevancia mundial, con una fortuna estimada de unos 400 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.